Yo la vi bailar de lejos y soñé despierto Parecían de otro mundo sus ojitos negros Quise cantarla en inglés y me salió enredado Y en su risa descubrí, se me cumplió el milagro Me dijo ponme un vallenato, se me arregló toda la noche Se fue quitando los zapatos y así empezamos el desorden Me dijo ponme un vallenato, quiero quitarme este despecho Se fue quitando los zapatos y ahora la tengo aquí entre mi pecho Ahí la tengo, bailando vallenato apretado La tengo, ahí la tengo, hablando mi costeño enredado La tengo Por ella bailo lo que sea aunque suene raro La sigo por el mundo voy de arriba abajo Si con ella me voy la saco del estadio Se va a prender la calle si la llevo al barrio Y pa' que lo discuto como tú ninguna Viendo ese cuerpito me siento en la luna Cante lo que cante llena la tribuna Revienta la pista porque la más dura Ahí la tengo Bailando vallenato apretado La tengo Ahí la tengo Hablando mi costeño enredado La tengo Me dijo ponme un vallenato Quiero quitarme este despecho Se fue quitando los zapatos Y ahora la tengo aquí entre mi pecho Ahí la tengo Bailando vallenato apretado Y la tengo Ahí la tengo Hablando mi costeño enredado La tengo Por ella bailo lo que sea aunque suene raro La sigo por el mundo voy de arriba abajo Si con ella me voy la saco del estadio Se va a prender la calle si la llevo al barrio Se va a prender la calle si la llevo al barrio